¿Cómo descargar los estados de tarjetas de crédito? Vea a resumen. Selecciona la tarjeta a consultar. Da clic en los tres puntos y selecciona detalles. En la opción resumen vea movimientos y selecciona estados de cuenta. En opción cortes elige la fecha que deseas consultar y selecciona buscar. Presiona descargar registros y ver estado de cuenta. Vive una mejor experiencia digital. Juntos es más simple.